Mogán renueva la red de abastecimiento de agua en las calles del horno. El ayuntamiento de Mogán continúa la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en aquellos puntos del municipio donde principalmente debido a la antigüedad de la instalación se producen averías y pérdidas. Actualmente los trabajos se están ejecutando en las calles Tabaiba, Verodes y en el enlace de esta con la Tajinaste en el barrio del horno. Una cuadrilla de mantenimiento de vías y obras del ayuntamiento de Mogán con el apoyo de miembros del plan extraordinario de empleo social están sustituyendo algo más de 140 metros lineales de tuberías de la red de abastecimiento de agua potable. Así lo ha indicado el edil de obras públicas Ernesto Hernández. Pues nos encontramos en el barrio del horno, concretamente en la calle Verodes, donde estamos procediendo a la sustitución de la red de agua de abasto. Un trazado de algo más de 140 metros que comprende, como decía, la calle Verodes y su enlace con la calle Tajinaste, que es la calle principal del horno, pues donde se venían presentando múltiples averías en las últimas fechas y con la cuadrilla de mantenimiento de vías y obras apoyada con el plan de empleo, con trabajadores del plan de empleo, estamos acometiendo esta actuación que viene a ser una más de las que hemos anunciado en ocasiones anteriores en varios puntos del municipio. Atacamos la red en donde está causando más problemas, atacando estas pérdidas que produce, además de las roturas y los inconvenientes a los vecinos, pues las pérdidas de agua que con esta renovación de la red, una red antigua de más de tres décadas en algunos casos, pues vamos renovando en los puntos más críticos.